Estamos en Lomacampana, este es el yacimiento de petróleo y gas no convencional más grande que tiene la Argentina y uno de los más grandes del mundo. Acá vinimos para conocer historias, para saber cómo se trabaja y para conocer a Camuerta por dentro. Juan, esto es Lomacampana, entiendo el yacimiento más grande de Vaca Muerta y uno de los yacimientos más grandes de no convencional casi del mundo, sacando la experiencia norteamericana. Exacto, dentro de la regional no convencional de YPF, Lomacampana es el campo más grande por cantidad de pozos, por producción y es el desarrollo no convencional más importante fuera de los Estados Unidos, lo tenemos acá en Neuquén. Juan, ahora tenemos que ir a una charla de seguridad. Claro, antes de entrar a la instalación, siempre un operador de nuestra planta nos dedica 5 o 10 minutos para contarnos cuáles son las normas de seguridad que tenemos que cumplir en la instalación y cómo está operando la instalación. ¿Vos nos seguís y tenés algo para monitorear qué? A ver, mostrarnos. Lo que estamos haciendo es una detección instantánea de la posible mezcla que puede llegar a haber en la atmósfera. ¿Mezcla de gases? Mezcla de gases, cualquier tipo de gases, ¿viste? Ajá. Puede ser sulfídrico o... Bueno, más que nada los sulfídricos y la detección del gas natural que es lo mismo del petróleo, ¿no? Vos sos neuquino, ¿qué te genera esto que de alguna manera, o al menos por lo que se dice, parece ser como una gran promesa también para el país? Yo cuando llegué hace 5 años a no convencional, todavía era un proyecto que había que probar. Teníamos que demostrar que vaca muerta tenía potencial. Esa etapa la transitamos y la cumplimos exitosamente. Hoy, respecto a cuando yo llegué, estamos produciendo 10 veces más el petróleo que producíamos. Hoy tenemos 700 pozos. Hoy vaca muerta creo que es el proyecto más importante que tiene el país. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Karol? Bienvenida. Muchas. Un gusto recimiento. Muchas gracias. Estamos en la planta de arena. Planta de arena, IPF, sí. Es arena de entre ríos. Ajá. Sí. Generada geológicamente por el depósito de los ríos Paraná y Uruguay. La arena se combina con agua, digamos, se hace una mezcla y se bombea con unas bombas gigantescas adentro de los pozos. Se producen adentro de los pozos como unas mini explosiones que fracturan la piedra. En esas fisuras que se producen, se introduce la arena con el agua, digamos, el agua rasta. A muy alta presión. A muy alta presión, sí. Muchísimas cantidades, no sé. Cientos de toneladas y cientos de metros cúbicos de agua cada vez que se hace. Y la arena, el agua después abandona la fisura, pero la arena queda y la mantiene abierta. A través de esa fisura que la arena mantiene abierta y de los esterticios que genera la arena, fluye el gas y el petróleo. Y es lo que después, nosotros, digamos, llega a todas las instalaciones de IPF y finalmente a nuestro tanque de combustibles y al gas de nuestras casas. Creo que la última vez que hubo algo así fue en los 70, en Loma de la Lata. Pero se empezó a ver el potencial de desarrollo de la cuenca y empezó a ver trabajos de, digamos, de todo tipo. De construcción, de hacer ductos, de hacer pozos, construir plantas. De hecho, esta planta es una prueba de ella. La planta, como muchas instalaciones de IPF, opera, como decimos nosotros, 24-7. Las 24 horas, los 7 días de la semana. No hay feriados, no hay año nuevo, no hay navidad. Y requiere, sí, mucho compromiso. Y uno tiene que estar apasionado. Si no, es muy difícil poder mantener este ritmo de trabajo. Esto para mí es como estar en casa, digamos. Me siento súper comprometido con lo que se está logrando. Te sentís parte de algo grande, de que está cambiando el país. Bueno, Gabriel, acá estamos un poco donde sucede todo, porque ese es el caño productor, digamos, el que extrae. Sí, correcto. En este momento, nosotros nos encontramos entubando la fase de aislación, que es justamente vaca muerta, la formación vaca muerta. Este caño es lo que nos va a permitir a nosotros después producir por medio de esto. En este momento, nosotros, este es el piso de trabajo, es acá donde se trabaja, es la boca de pozo que le llamamos. Y bueno, acá con la cuadrilla de la compañía de Torre, hacemos todas las maniobras, ya sea perforar, bajar herramientas, sacar herramientas, entubar y las demás maniobras que tengamos que hacer. Actualmente estamos a ocho metros. Es una operación delicada, requiere de que todo el personal esté consciente, requiere de que no tan solo la predisposición, sino también la capacidad. Y bueno, y tener todas las luces prendidas, como decimos nosotros. Gabriel, esto además de ser tu lugar de trabajo, es tu casa, porque ahí hay un cartel que dice Company Man, y acá dormís al menos siete días y siete días de estancar. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, efectivamente, uno, lastimosamente, vive siete días trabajando y siete días en la ciudad. Esa es la realidad. Acá no solo tenemos la oficina del Company Man, sino que bueno, también este es nuestro comedor, donde bueno, nosotros podemos sentarnos, descansar un rato y demás. Pero también lo utilizamos como lugar de reuniones, por supuesto. Sí, acá nos cocinamos. Mirás la tele. Miramos la tele y demás. Pero sí, sí, es un trabajo un poco particular. Porque es como que tu vida se te divide en dos. Estás siete días en el yacimiento, trabajando, abocado al trabajo, abocado a la seguridad, a cuidar a las personas. Y bueno, siete días en donde uno puede estar con la familia, ¿no? Descansar, estar con la familia, pero eso también amerita que tu familia se acomode a tu diagrama. Hola, Leo. Hola, Karo. Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida a la oficina de vista. ¿Vamos a conocer lo que hacen? Vamos a conocer. Vamos. Lo que intentamos acá de una forma segura y sin que se golpee nadie, es de construir un canal que nos permita extraer el petróleo que tiene Vaca Muerta a superficie para ponerlo en valor y generar el negocio que tiene vista o que tiene toda petrolera, ¿no? Ya no es una promesa, eso hay que cambiarlo, es decir, es una realidad y debemos todos colaborar a que esto se mantenga y crezca porque evidentemente nos está dando frutos. Una de tus responsabilidades es cuidar por la vida de personas, de muchísimas, cien personas. Es una gran responsabilidad. Primero nos apoyamos en que cada individuo que entra a nuestra locación entienda que es responsable de su seguridad, pero además que cada individuo que está en la locación es responsable de la seguridad de sus compañeros. En eso creo que radica el cuidado de la gente, el poder comprometernos con nosotros y con el prójimo dentro de la operación. Con más de mil pozos perforados y 11 empresas operadoras trabajando en el lugar Vaca Muerta ya es una realidad. Ahora, ¿cómo hacer para que alcance todo su potencial? ¿Y cómo hacer para que ese crecimiento sea sostenible, social y ambiental? Acá, en este momento lo que estamos haciendo es limpiar los pozos. Los pozos, los cuatro pozos ya fueron fracturados. Hace una semana atrás aproximadamente terminamos. Acá se produce la fractura. Acá se produce la fractura. Todos los equipos están montados en aquel lugar donde ahora ya no quedó nada, ya se desmovilizó todo. Después de fracturar lo que se hace básicamente es meter un equipo que se llama Coil Turing, que es un caño flexible hueco, que lo que te permite es como una manguera que vas lavando el pozo para poder sacar la arena y los pedazos de tapones, porque usamos tapones para separar la fractura. Y de esa forma el pozo queda limpio y después se pone una armadura de producción, que es como la que ves acá, que es el equipo con el cual ya se opera el pozo en servicio. Las válvulas esas se abren y se cierran para que ya el pozo comience a fluir y a aportar el petróleo. Se opera el pozo en servicio, básicamente quiere decir se empieza a extraer. Se empieza a extraer, tal cual. Perfecto. ¿Cómo fue desde que se empezó a hablar de algo que se llamaba Vaca Muerta hasta hoy? ¿Qué pasó en el medio? De todo. Desde el punto de vista social, vos has estado en Añelo. Añelo hace tres años o cuatro años atrás. Eran casitas, no había el desarrollo industrial que hay hoy, los hoteles que hay hoy, la infraestructura que tiene hoy. Y desde el punto de vista operativo en yacimiento, hay un montón de equipos que hace tres años no estaban. La tecnología que hay hoy es impresionante. Celén, ¿hace cuánto que trabajaste ahora? Y yo soy en Eugen, trabajando en este rubro desde el 2015. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? Una locura. Nunca creí que esto era así. Porque uno no piensa cómo se hacen estas cosas, de dónde viene el combustible, de dónde viene. Generalmente, si bien mi carrera es ingeniería química, yo estudié orientación en alimentos. Tuvimos lo básico en petróleo, pero básico. Entonces, y como es química, es más destilería. Entonces, esto fue un shock terrible. Ahora, en esta operación, por lo pronto sos la primera mujer que veo. Me parece que sos la única en este momento. En la locación no hay otra mujer en este momento. Si bien las prestadoras de servicios tienen ingenieras mujeres, yo empecé así, como ingeniera de fractura. Ahora, van y vienen. Pero hay más mujeres que antes. Hay más mujeres que en el 2015, eso seguro. ¿Qué significa Vaca Muerta para vos? Vaca Muerta es puro potencial. Puro potencial para la Argentina. Es donde tenemos, creo yo, la posibilidad de ganar exposición a nivel mundial con el trabajo que estamos haciendo. Nos estamos posicionando en otro nivel en la industria. Vaca Muerta es la posibilidad de trabajo. Tiene mucho trabajo para ofrecer. Hay mucho por desarrollar. Y nada, Vaca Muerta es lo que se viene. Es lo que es hoy y es lo que se viene, definitivamente.